Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre y de qué parte de Colombia vienes? Pues mi nombre es Ana Muriel. Soy paisa, pero nací como en un pueblito que se llama Ituango, un poquito alejado de Medellín. Sí, porque no te noto un acento. Sí, no, no, no. Y bueno, aparte porque yo siento que me adapto como mucho al lugar donde estoy. Antes vivía en Ecuador, entonces me salí chica de Colombia, entonces también como que el acento ya siento que es muy neutral. ¿Qué te trajo a México? Pues inicialmente por un amigo que estaba, se vino meses previos. Yo vivía en Ecuador, bueno, antes de llegar a México. Se vino él unos meses previamente y me dijo, oye, como que México está bonito, está grande, hay trabajo. Y pues según yo venía nada más como a conocer. Un país nuevo siempre te llama como la atención y te sientes un poquito más segura cuando alguien conocido ya está en ese lugar. Y te dice que está bueno. Ajá, sí, pues a mí me llamó la atención lo grande porque pues Colombia, donde vengo, es relativamente pequeño. Ecuador también es pequeño, entonces dije, bueno, está bien, vámonos a ver qué sale. ¿Y hace cuánto fue eso? Ya diez años, justo diez años cumplí ahorita en diciembre, el 29 de diciembre, diez años acá en México. ¿Y por qué en diciembre? Pues no sé, o sea, todo salió muy rápido cuando tomé la decisión de venirme. Dije, está bien, sí me voy. Y todo se dio así. Organicé todo, mi pasaporte, lo que podía traer y así. Y inicié el trámite para viajar acá, los vuelos, todo. Y pues bueno, es la temporada de diciembre. ¿Fue difícil? ¿Te costó trabajo entrar con migración o todo bien? Ah, no, para nada. La verdad es que no, no se me fue complicado, pero siempre como colombiano al llegar como al aeropuerto acá en México, pues siempre está esa cosquillita de que te revisan hasta los dientes, ¿no? Como, pero pues de pronto sí sientes un poquito de susto, aunque tú sabes que no estás haciendo nada malo o nada, pero pues el que en ese instante me revisaron pues todo, o sea, toda mi maleta me la voltearon y yo así ya, pues un poquito de nervios. Claro, pero al final todo bien. Ah, todo bien, ya me dieron pues mi pase y ya, o sea, ya entré a esta gran ciudad. ¿Antes vivías en Ecuador? ¿Te dedicabas a lo mismo que te dedicas aquí o a qué te dedicabas? No, en Ecuador yo trabajaba como decán. Tenía igual una prima allá y me dijo como, oye, pues acá puedes trabajar como decán, no sé, te vienes a vivir conmigo. Y yo, ah, bueno, pues, dije, está bien, sí me voy y me apoyó en ese instante muchísimo para la estadía en Ecuador, el trabajo, todo, porque ella ya lleva muchos años en Ecuador, entonces ya sabía como la dinámica y me fue encaminando a todo lo que ella sabía, enseñándome y ya, pues yo aprendí y ya comencé a trabajar solita ya como decán. ¿Y llegaste a trabajar en México como decán? Sí, llegué inicialmente, pues, era lo único que yo sabía hacer, yo no sabía otra cosa, nunca había, en Colombia no había trabajado y llegué pues a México y era como la idea, no, pues, como decán, me acerqué a las agencias y todo y comencé igual, trabajé muy poco tiempo como decán, porque acá México es como muy grande y en este ámbito hay muchísima competencia, entonces me encontré con algo completamente diferente y no, 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 no llegué a trabajar tanto tiempo como, como decán. O sea, ¿te pareció muy salvaje el ambiente? Sí, la verdad es que sí, bueno, por ejemplo, como te comento, Ecuador es un poco más chico, entonces ya de alguna manera conoces las personas, todo, que te van apoyando, y México constantemente te salía, o sea, gente nueva, muy competitiva y pues es un mundo muy pesado, o sea, la realidad es que ahí la belleza es como lo que te da estatus, ¿no? Entonces, se me hizo demasiado pesado, hay mucha gente, muchas niñas de muchísimos países, de diferentes países, entonces, dije, no, pues ya, o sea, como que acá. Eso no. Sí, no, y aparte, pues, yo no, nunca me imaginé que, o mi vida trabajando como decán toda la vida, o sea, es un buen trabajo, es bonito, pero es muy pesado, entonces, no, no me gustaba. Y entonces, cuando dices, no voy a salir de esto, de decán, ¿cuál fue tu opción? ¿Qué pensaste? Pues es que en sí no fue también como una opción, o sea, yo era como algo que me generaba dinero y que estaba bien, o sea, no me encantaba ser decán, pero me generaba dinero. Pero realmente en sí fue en el momento que quedé en embarazo acá en México y ya, pues ya hay todo, pues ya no podía seguir como trabajando como decán, ya era, cambiaba, ¿no? O sea, yo necesitaba, pues, de alguna manera físicamente estar bien y ya el que viniera mi bebé en camino, pues ya me mandaba más tiempo, me mandaba otras cosas, entonces, ya ahí fue como, ya, o sea, ya ahorita mi vida, mi hijo. Entonces, ahí paré todo, o sea, me diqué a mi hijo. ¿Y cómo fue para ti quedar embarazada en México? Y parece que al poco tiempo, ¿verdad? Sí, sí, pues ya muy poco tiempo en México, todavía no me acostumbraba, siempre como la idea fue regresarme a Ecuador, porque yo ya tenía una vida en Ecuador, ya sabía moverme, y en México no. Bueno, entonces, quedo en embarazo, no me acostumbraba, vaya, las costumbres de acá, o sea, me hacía muy difícil, aunque relativamente, pues, que hablamos español, que es, o sea, es muy parecido, pero la comida, incluso la música, la gente, yo en un instante era como, pues no me imaginaba tanto tiempo, fue difícil. Y quedo en embarazo y ya, de alguna manera, cambian las cosas, porque ya mi hijo no dependía, o sea, yo no podía hacer como los trámites solo para sacarlo del país, o sea, también tenía que ser la autorización del papá. Entonces, por esas cosas, ya fue como el tiempo fue pasando, mi hijo fue creciendo, y yo acostumbrándome, o sea, yo puedo decir que sí fue como al inicio un poco forzado todo, o sea, el que yo ahorita siga en México fue parte como de cambios que no me esperaban, o sea, no me imaginé toda la vida. Digamos que en ese momento tu vida dio un giro de 180 grados y te tocó adaptarte porque te tocó. Pues sí, porque, pues eso, o sea, simplemente el ser mamá te cambia la vida completamente, o sea, ya no, yo estaba muy acostumbrada a estar como sola, o sea, no, no, no pedía permiso para nada, lo que yo quería hacer, pues lo hacía. Y de repente tener una vida que ya ese movimiento, eso de que estarte moviendo de un lado a otro, yo viajaba constantemente a Colombia, entonces ya no era posible, o sea, eso sí, a mí creo que me pegó muy duro. Al inicio yo no me daba cuenta del cambio tan grande que se había generado en mi vida, o sea, no, no, yo... ¿Qué te costaba? Me costaba mucho, o sea, me costaba estar acá. ¿Qué era lo que más te costaba? ¿La ciudad como tal, el ambiente, la comida, o un poco de todo? Pues yo creo que un poco de todo, porque realmente estaba sola, o sea, en ese instante cuando llegué, con mi amigo ya, pues obviamente como esa interacción con el papá de mi niño o así, pero no tenía amigos, no conocía más nada que lo que pronto tenía alrededor y que me daba miedo moverme al perderme, porque no, o sea, yo me acuerdo que me decían, agarra el metro, es lo más sencillo, y yo me sentía como en un laberinto sin salida, o sea, me daba como una frustración, porque no me ubicaba para nada, entonces creo que ese cambio de manejar mi vida, como yo quería de pronto verme un poco encerrada, porque la palabra estaba encerrada, entonces eso me frustraba, y pues, cositas que parecen pequeñas, pero de pronto salía a comer y uno dice, pica la comida, no, no pica, y comía, y yo así, eso me daba como, decía, es que no, no puedo que la comida de México, así, entonces me frustré muchísimo, fue muy difícil. O sea, ¿sentías que no encajabas? Sí, básicamente que no, que no, pues que no era mi lugar. Te separaste del, del papá de tu hijo. Sí. ¿Y ahí mejoró la situación o te sentiste más abrumada? No, pues ya después como unos tres años yo ya asumí, o sea, ya como que comienzas a hacer tu vida, ya a conocer gente, amistades, porque yo ya comencé a tener amistades, a salir más, a salir con mi hijo, y a conocer más México, entonces, poquito a poco, de estar en un instante que no soportaba, por ejemplo, mi vida en México, comencé a querer como conocer México, de ya me comenzaba, ya me divertía, irme en el metro y que me cruzaba de lado al lado, y tener amigos, o sea, personas que, que me hacían sentir como de su familia. Abrazado. Ajá, o sea, eso para mí fue como, pues, ese, ¿qué será? Como esa papachón de decir, o sea, no estoy sola. Entonces, ya ahí mi vida, pues, otra vez comenzó a tener, pues, como importancia, decir, o sea, sí quiero estar en México, ya mi hijo estaba más grande, estudié mi carrera, pues, el papá de mi hijo me ayudó para estudiar psicología, entonces, esa es mi carrera, solo que, pues, bueno, la terminé y no me gustó, entonces, ya como que dije, no, bueno, psicología, no. Y, pues, no, ya, no sé en qué momento yo ya quería México, la verdad es que ya hubo un momento que yo ya, ya veía más mi vida acá. ¿Que en otro lado? Que en otro lado, o sea, ya, ya había aprendido lo que era México, lo había conocido parte, y así mismo se volvió parte de mí, entonces, hoy en día lo aprecio mucho. ¿Y ya no te ves en otro lado? No, es muy raro, a mí me pasa, por ejemplo, estoy en México, y yo lo que más extraño, pues, es Colombia a veces, y un poquito la familia, ¿no? O sea, nunca he sido muy apegada a la familia, pero, pues, de repente, sí, como que dices, bueno, ir, pero yo voy a Colombia ahorita, y ya, pues, paso un ratico, y ya me quiero regresar a México. Es, yo siento que estoy entre, pertenezco ahorita a dos culturas, o sea, ya de, estoy en Colombia y me jala México, y estoy en México y me jala Colombia. Ese, ese famoso síndrome de, no sé, ni de aquí, ni de allá. Exacto, pero, pues, eso es una transición que en, en un instante me generó conflicto porque pierdes como identidad, o sea, en un, en un momento, pues, el ser colombiano, bueno, es como orgullo, ¿no? Entonces, en un instante yo ya me sentía como más mexicana, pero no quería, sentía que si me sentía mexicana perdía el ser colombiana, ¿no? Entonces, estaba en un conflicto que, que no, no tenía como identidad, que no, no me sentía ni de aquí ni de allá, y yo decía, pero es que yo soy colombiana, ¿por qué, no? Y entonces, hasta que entendí que ya no era solo ser colombiana, sino también ser mexicana, o sea, ya era. Que se puede integrar, y hay, y se escucha un poco cursi, pero sí existe espacio en el corazón para tener dos nacionalidades, o como dos casas, ¿no? Sí, la verdad es que sí, o sea, literal ahorita, hoy en día, México me ha dado, yo creo que como persona, o, todo esto que estoy construyendo, lo que estoy haciendo, todo es gracias a México, y eso, y a las personas que he conocido acá, que son mexicanas, que me han apoyado, que me han dicho, Sí, no, no me han abandonado, entonces, eso no tengo como pagarlo, decir, no, no, hoy en día, yo aprecio mucho a México, y todo lo que me ha brindado. Ahora, ¿crees que tu hijo, el que, el que tu hijo empiece a desarrollarse en México, como mexicano, valga la redundancia, ha ayudado a ese afianzamiento tuyo? Sí, bueno, te digo que yo, me costaba de pronto, miedo, perder como eso, ser colombiana, entonces, en un instante, yo lo que decía era, te voy a llevar para Colombia, y, y allá vamos a estar, porque tú eres, eh, colombiano también, ¿no? Y entonces, eh, no entendía, como que yo quería que, que fuera el colombiano, pero, él me decía, no, mamá, es que yo soy mexicano, y a mí me gusta mucho México, ¿no? O sea, yo quiero estar acá, y pues ya, ya como que, eso yo creo que depende mucho cuando no tienes una estabilidad, cuando no sabes qué es lo que vas a hacer con tu vida, Lo primero que piensas es regresar a donde, de alguna manera, te sientes más seguro, y en mi caso, era como, Colombia, pues, que tenía familia, y ya, pues, a medida que encontré un propósito, que encontré que era lo que me gustaba, ya, pues, y entre eso, mi hijo, pues, mi hijo es un completo mexicano, ¿no? Entonces, no, 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 pues, ya, puede ser que me jale, el estar también con él, el apreciar a México, es también parte de, de él, y que, si lo llevara para Colombia ahorita, también, sería, por eso, un poco difícil para él, porque ya, claro, ya está muy adaptado a esta cultura. Exacto, exacto, entonces, pues, no, 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 no me imagino, pues, como, hacer ese punto de quiebre, o sea, hoy en día, me gusta estar acá. ¿Cómo fue que descubriste que te gustaba? Muy difícil, yo empecé a estudiar psicología, porque decía que no me gustaban matemáticas, entonces, que psicología nos llevaba a matemáticas, y dije, ah, bueno, pues, es una carrera que puedo sobrellevar, que posiblemente me veo, siempre he tenido como esa parte de ayudar a las personas, entonces, dije, bueno, igual puedo apoyar de esa forma a las personas. Y, pues, ya voy a mitad de carrera y resulta que no me gusta nada, que no me veo mi vida dando terapia o, o así. Y en esa inter, pues, ya, ya, como quien está apoyando, de pronto era el papá de mi hijo, me dice, ah, pues, ya hay que acabar la, terminar la carrera, y ya, más adelante, si tú quieres, ya, con, con tus herramientas, buscas algo más que, que te guste, ¿no?, otra carrera, y ya tú la haces. Y, bueno, yo terminé la carrera como un poquito antes de que iniciara pandemia, entonces, como en ese instante no me podía, pues, titular, tenía que esperar cierto tiempo, me gustaba, pues, hacerme las uñas, entonces, siempre que iba, como, hacerme las uñas, pues, yo sentía que pagaba mucho dinero y nunca me quedaban como... Ajá, exacto, siempre salía inconforme, entonces, dije, ah, pues, un curso en lo que me puedo titular de uñas, entonces, ya, pues, ya lo chequé, me metí y empecé, y justo finalizando el curso se viene la pandemia, entonces, ya, pues, nos encerramos todos, y yo comencé en casa, pues, ya tenía materiales, ya tenía las bases, y hacerme las uñas, ¿no?, obviamente, al inicio de cada vez más horrible que cuando salía del salón, o sea, a practicar, así, en mis tiempos libres, o sea, que tenía mucho, en realidad, saliendo de pandemia, o un poquito antes, ya con mis amigas les decía, oye, yo les hago las uñas, porque necesito practicar, y yo quería, como, seguir aprendiendo, pero eso era un hobby, o sea, eso era como... Sí, sí, no, no, en ese momento no lo veías como una forma de vida, sino como un hobby. Sí, sí, para hacerme, y me divertía, pues, hacérselo a mis amigas, porque sentía que me pulía un poquito, pero nunca lo vi como, como trabajo, y pues, así comencé, como, pues, era a mi casa, estaba en la casa, entonces, me quedaba mucho tiempo libre, entonces, eso hacía, de pronto, para ese entonces, mi pareja me decía, como, es que velo también como algo más, o sea, como negocio, pero yo me visualizaba, y yo decía, es que yo no me imagino, para empezar, algo, una anécdota, así que digo, al inicio, lo de las uñas, o sea, yo lo devaluaba, yo decía, como yo voy a estar aplicando uñas, ¿no?, porque no, no, no me visualizaba, entonces, en ese entonces, él me decía, no, pues, yo te apoyo, o así. El caso es que yo no tomé como en serio, pero seguía aprendiendo, o sea, que un curso, que seguía con mis amigas y todo, y pues, hoy en día es algo, se volvió mi pasión de un hobby, se volvió mi trabajo, mi pasión, lo que me gusta. Vamos a decir que sin querer, queriendo. Bueno, pues, yo creo que sí, tenía que ser así. Bueno, es que bien dicen que uno debe dedicarse a eso que podrías hacer sin que te paguen. O sea, una forma de descubrir tu pasión es, ¿qué podrías hacer sin que te paguen? A eso dedicarse. Pero es que, el real, o sea, no, yo pensaba, a ver, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Y no, no había una cosa que yo dijera, a ver, esto me nace hacerlo, yo era así, yo decía, es que no puede ser todo el mundo desde chiquito. O sea, se sabe, ¿no? Tiene por lo menos la idea de que, yo sabía que soñabas con ser actriz, y de pronto siendo decana experimenté esa parte de ser actriz, y dije, no, o sea, yo no soy, no soy de estar en cámaras o así, entonces, la verdad es que fue algo inesperado. Pero es que sí son muchas veces, así de inesperado, uno descubre su pasión. O sea, mucha gente cree que a los 25 ya la debes tener, a los 18 ya la debes tener. Incluso hay gente que dice que la carrera uno no la debería empezar a los 18, 19, porque a lo mejor a los 19 ni siquiera tienes claro a qué te quieres dedicar en la vida. O sea, y estudias algo que en 10 o 15 años dices, ya no me gusta, ¿no? Esto no lo quisiera ser. Sí, pero luego la presión social también está como eso de, oye, ya me pasaba mucho, tienes 25, 26, y no, o sea, ¿qué piensas con tu vida, no? Ya te está pasando el tiempo y como mujer a veces es como ya vas a cumplir 30 y ya, o sea, y no has hecho, no sabes qué quieres, ¿no? Entonces, yo sí es que no, ¿qué hago, no? O sea, yo no sé qué voy a hacer, no sé cómo me va a ganar la vida, porque simplemente yo ni yo sé qué puedo hacer para estudiar, para ponerme en acción, no, no sabía. Y pues, no sé, por X o Y razón se dio esto. Y me ha costado mucho, o sea, en realidad aceptarlo, quererlo. Al inicio, pues ya llevo casi tres años en este mundo y me costaba al inicio como un año batallando pensando que no era lo mío todavía. Y ahora sí ya lo sientes. Sí. Me generó una duda. ¿Por qué no te veías dando terapia? Porque, pues, según yo, soy muy chismosa más bien de platicar, muy habladora y soy, algo que siempre he pensado es que soy muy subjetiva y me involucro mucho con las personas. Entonces, no, yo no me veía guiando una persona para que pudiese... Resolver algo. Ajá, resolver. Resolver. Ajá, yo igual sentía que me iba a poner a llorar o a mentarle la madre. Bueno, es una expresión de lo que me estuviera diciendo. O sea, eso te pasa por tonto. Algo así me veía y yo decía, es que yo no tengo esa parte de sensibilidad para guiar a una persona. O sea, como que vaya descubriendo su camino, cuál es lo... qué es lo que a lo mejor le está perturbando, le está generando ciertos problemas. Yo decía, no, yo no... no puedo. Pero al tiempo me parece una decisión muy ética. Sí. Y muy sensata porque te puedo apostar que habrá muchas personas que terminan la carrera siendo chismosas y así consultan. Sí, exacto. Y tú dijiste, no, mejor doy un paso atrás y ya lo terminaste, pero mejor busco otra cosa, ¿no? Sí, pues también es una carrera que está en cierta medida también como un poco evaluada por esa misma situación. Que hay muchas personas que se dicen ser psicólogos y realmente pues les está pagando para ir a chismosear, a contarles, pero no te ayudan en nada. Y era así como yo quizás me veía, o sea, dando una terapia más de chismosa que de ayuda. Entonces yo decía, no, 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 aparte pues veías casos, de pronto miedo también de que gente que no eran bien guiados por los profesionales y que terminaban haciendo cosas que por una mala práctica o algo así. Yo decía, no, yo no me voy a involucrar en esto. Claro, no quieres cargar una situación así. Exacto, entonces no. Pero ¿y cómo fue tu experiencia de estudiar en México? Fuera de que hayas decidido que no te veías dando terapia, ¿cómo fue tu experiencia de estudiar en México? Pues es que en sí el estudiar, bueno, tenía a mi bebé, entonces tenía tiempo, vaya, tenía tiempo como para hacerlo. Y en ese inter era como mi pareja en ese entonces también era como a ver si checa algo que te gusta, pues yo te apoyo, ¿qué es lo que te gusta hacer? Entonces dije, bueno, pues voy a estudiar psicología y comencé a hacer también todos mis trámites porque legalizar tus papeles acá en México también es como un proceso, ¿no? Y me pedían calificaciones de tantos años que yo ni siquiera en Colombia las tenía. Entonces sí fue un poquito difícil, pero pues ahí gracias a eso también conocí más personas, o sea, también amigas de la universidad que también estuvieron en ese momento y que ahorita siguen siendo mis amigas. Entonces también me abrió una oportunidad de conocer nueva gente, de abrirme más estando acá. Ok. ¿Te sentiste discriminada en algún momento? No, 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 no. Yo creo que en México algo que tienes que acoger muy bien a la gente extranjera y siempre es como algo nuevo, entonces al contrario, muy apapachada, muy como, ay, colombiana, bueno, qué chévere. Y entonces, no, en ningún momento, por ninguna razón, siempre sentí como, tanto de, como vueltas que necesitaba hacer como personas o yo como persona, siempre me han tratado muy bien. ¿En qué momento te diste cuenta que ya te divertía cruzar de lado a lado en el metro y ya no te causaba esa ansiedad tremenda? Pues con, con, con amigos, con amigas que ya, que ya salía, que ya, ya, pues decías, es que voy a la casa de mi amiga y tengo que, que salir y, y bueno, vámonos en el metro, siempre se me ha facilitado en el de que aprendí. Sí, el, 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 el metro ha sido como, yo difícilmente ando en camión o así. ¿Te gusta más, eh, sistemas grandes? Ajá. Yo soy igual. Sí, no, y aparte que el metro te cruza donde quieras ir, te acerca, o sea, no hay pierde. Y pues ese, nada más, sí, literal es un laberinto donde estás buscando, pero si llegas, o sea, siempre llegas. Entonces, por esa parte ya, ya, se, era también una necesidad porque el aprender a moverte en México, en el metro, en camión, es una necesidad por, por lo grande que es. Entonces, también era como, sí, necesito aprender porque quiero salir y porque si tengo una fiesta, porque si tengo que ver a mi amiga o así, necesito aprender a moverme. Entonces, claro. ¿Y cómo te va ahora con la comida? ¿Ya estás un poquito más adaptadita? A mí me encantan las enchiladas, amo las enchiladas y los tacos al pastor. Es como... ¿Tu top? Sí, tacos al pastor, porque cuando llegué a México fue lo primero que me dieron, taco al pastor. Ok. Con la salsita, de acuerdo mucho que decían, no, ponle salsa porque sin salsa no sabe algo. Y yo ahí voy con una enchilada horrible, pero siempre es como mi mejor recuerdo. Esas dos me gustan mucho y pues los tacos de guisado que pues básicamente es muy similar a Colombia. Entonces, cuando veo taquitos de guisado siempre se me antojan. Ah, y además que tienen opciones que tienen menos picante. Exacto, que ya les puedes incluso pues poner la salsa aparte. Entonces, eso me gusta. Y bueno, que hoy en día también no es que me moleste la salsa, el picante. O sea, ya para unos tacos al pastor sí necesito... ¿Qué hacen falta? Sí, 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 no hace falta la salsa. Ahora, antes de venir a México tenías... ¿Tenías una referencia? ¿Habías visto algo? Pues yo hago burla porque también como el típico mexicano en las novelas o cosas así, o sí, películas chaparrito, bigotón, sí, panzón. Eran como las referencias que yo más tenía como en México y pues obviamente la comida. Entonces, así cuando llegué acá a la Ciudad de México, pues es completamente diferente a lo que uno puede llegar a ver en televisión. Es mucho más grande, ¿no? Más grande y que la gente nada que ver. O sea, bueno, a mí en particular el mexicano se me hace súper amable, súper servicial. Entonces, no, o sea, no... Ahora, hablas de fiesta y ya has tenido la oportunidad de divertirte, supongo. Sí. ¿Qué te parece esa oferta que hay en México para poder divertirte? Pues muchísimo. O sea, para moverte en cuestión de fiesta, México también es un país muy fiestero, demasiado. Pues donde quieras que te mueves siempre hay algo que hacer, o sea, siempre hay algo que tomar, una fiesta o algo. Y si eres amiguero, pues mucho más, ¿no? Sin embargo, pues es que todo lo disfrutas a medida igual como que vas aprendiendo a querer. Porque hoy en día yo salgo de fiesta, me encanta ir como a un barecito y pedir una cerveza y escuchar banda. O sea, eso me gusta mucho más que ir a un antro a, no sé, de reggaetón o algo así. Sí, me gusta más como los bares y me encanta cantar. Entonces, aprendí eso también. La música mexicana ahorita me gusta muchísimo. Te gusta la banda, es lo que estoy escuchando. Me gusta mucho la banda, puedo pasar toda la noche escuchando banda y cantando. Eso lo disfruto mucho. La más mexicana ahí. ¿Cómo te ha ido en el tema de las tradiciones del 15 de septiembre, el Día de Muertos? ¿Cómo fue para ti irte adaptando a esas formas de celebrar? Pues para el 15 de septiembre, que yo considero que los mexicanos aprecian, o sea, son muy patriotas porque los celebran muy en grande. O sea, es algo nuevo porque a lo mejor no estaba acostumbrada a esa fiesta en Colombia. Y se me hace muy bonito, o sea, de pronto cuando se va llegando el 15 y ya ver toda la ciudad vestida de blanco, verde, cómo venden en las calles toda esta parte de banderitas, ponerte en el pelo, moños, todo eso me encanta y ver la gente corriendo que para la comida y que, ay, sí, no, que el pozole, que esto, no, eso, eso me da a mí como mucha alegría, como que... Te transmite esa euforia. Sí, sí, la verdad es que sí, sí me pongo yo así como... Y ver la gente, pues, o sea, yo no soy muy de... Como de hacer fiestas en base a ciertas festividades, no lo hago, o sea, pero de pronto ver cómo la gente lo hace y que, por ejemplo, que luego como, ay, vamos, que hay pozole o así, y cómo están en la noche, el grito, eso me causa, pues, emoción, ¿no? O sea... O sea, digamos que tú no celebras un 20 de julio en Colombia, pero sí te llama la atención o sí te da alegría como lo hacemos aquí un 15 de septiembre. Exacto. Pues es que porque no es solo una persona que lo haga, es toda la ciudad, todo el país el que se mueve a esa festividad y es algo muy bonito, o sea, también te contagia. Claro. El día de muertos, ¿cómo lo llevas? Fíjate que el día de muertos para mí es como un poco más difícil porque, pues, es justo como celebrar de alguna manera la muerte y de pronto me causa conflicto, te digo que yo no soy como tan, tan alusiva, entonces algo muy importante es como la ofrenda y me cuesta de repente, sí, más bien esa parte a mí me pone como un poquito triste, como que no... Melancólica. Ajá, como melancólica, como que no, no, no lo siento tan... Tan padre. Tan padre, pero pues sí voy a reforma, veo el desfile y cosas así, ya, ya cambia la, como la situación. La apreciación. Sí. ¿Cómo te fue con el, con el terremoto? Pues horrible, la verdad es que una sensación, yo creo que me tarahumó, porque nunca había sentido, había pasado por una situación así y pues fue muy difícil porque justo estaba como entrenando, mi hijo estaba, para ese entonces creo que la guardería y pues yo cuando dijeron, está temblando, yo lo tomé muy relajado, como yo no siento nada de pronto, cuando se comienza literal a mover todo y yo pues en un instante entro como en colapso porque salimos y todos, estaba básicamente un edificio que teníamos como enfrente, como lleno de polvo, no, la gente, ¿qué es eso? Que la gente te contagia porque ves la gente mal. La angustia, claro. Ajá, y en ese instante pues caigo en cuenta que mi hijo y pues voy corriendo donde estaba y no, no sabíamos nada, o sea, no nos decían nada, entonces yo así mal, mal, mal y pues bueno, él estaba bien, me lo entregan y salimos y la gente se, pues súper mal, o sea, nos tocó ver como un choque, la gente voló o se iba en una moto y volaron, entonces para mí fue muy, muy duro, o sea, y que hoy en día escucho la alarma y más allá yo creo que lo que más me dificulta es no estar como con mi hijo en esos... En esos momentos. Sí, un temblor en México, o sea, pues la tierra se mueve muy feo. Sí, claro, es una experiencia inolvidable. Sí, eso sí, literal. Ahorita que hablabas que te gusta la banda, ¿tienes grupo favorito de banda o cantante favorito? Mmm, me gusta Firme, el grupo Firme me gusta mucho, y pues de ahí todos, o sea, la MS, Recoditos, no sé, o sea... ¿Has tenido la oportunidad de ver alguno en vivo? No, 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 de hecho pues mi grupo que sí es grupo Firme y pues es el que he querido ir a ver, pero bueno, todavía no se me ha presentado... La oportunidad. Exacto. En estos lapsos de estos 10 años, en el lapso de estos 10 años, ¿has tenido contacto con la comunidad colombiana? ¿O muy poco? Muy poco. La verdad, como comunidad te refieres a otros colombianos acá en México. No, muy poquito. Yo siempre he sido muy, como muy alejada, como que siempre mi casa, mi familia y ya. Y de repente, pues, donde llego a tener contacto y conozco otras personas es justo acá, o sea, otras niñas que me ubican como de TikTok, de Instagram y así. Y también hay como en algún grupo de Facebook que llega a estar y así, pero en realidad es poquito, o sea, no, no conozco. ¿Tu círculo en realidad es más mexicano? Sí, completamente mexicano. O sea, mis amigas, amigos, todo, mi familia, esa familia que he constituido a lo largo del tiempo acá, es mexicana. Esto es como de esas historias que empieza un poco atropellado, pero va terminando, o se va desarrollando bien, ¿no? Pues sí, yo creo que sí. La verdad es que sí. Llegar a otro país y a veces cuando llegas de alguna manera casi solo, es muy difícil. Pero a medida que vas creciendo en este país, la situación va mejorando y gracias a Dios hoy en día yo puedo decir que, ¿qué es eso? Que a como llegué, a como llegué a estar, hoy en día vivo una vida tranquila y feliz. O sea, realmente tengo todo lo que en un instante pudiese haber, o más bien en un instante no imaginé. O sea, toda esa presión, esa depresión también de estar en un país que no conocía, hoy en día ya no me imagino. Estando en otro lugar. Estando en otro lugar. ¿Tienes un lugar favorito de la ciudad? Pues me gusta mucho Bellas Artes, el Zócalo, porque como que la arquitectura y cuando voy ahí, es, no sé, es como, me siento como si estudiara en Europa, en otro, por, por como está, vaya, su arquitectura me gusta muchísimo. Entonces, siempre que estoy ahí es como estar en otro lado del mundo que nunca me imaginé. Cuando voy en periférico, que es este el segundo piso, es increíble. O sea, yo nunca me imaginé cosas que a lo mejor veía en películas. Yo lo tengo ahora a la mano. O sea, estoy ahí y me da mucha paz. Son como dos cosas que disfruto mucho y que me da mucha felicidad estar como en esta ciudad. Que ves en la tele o así, pero no se imaginan lo bonita que puede llegar a ser. Y disfrutarlo, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Englobándolo y para terminar, ¿qué le agradeces a México? Pues todo. A México, yo creo que en este caso, podría decir que le agradezco a Colombia, para empezar, el haber nacido allá y ciertas personas que tengo familia. Pero a México le debo mi educación. Por ejemplo, mi hijo es mi vida y mi hijo es de acá y eso no tiene como precio. Todo el desarrollo profesional, el brindar, no, pues es que no hay como que pueda decir en una sola palabra. Yo diría que todo lo que soy ahorita es gracias a México. Pues deseo que sigas creciendo. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias por hacer ese esfuerzo de adaptación. Porque es de valientes decirle busco o me adapto y que al final México te regaló a tu mexicanito y te volvió mexicana. Sí, ay no, yo estoy muy feliz y pues muchas gracias a, yo creo que, dale las gracias a México, a las personas que me han brindado tanto apoyo, ¿no? Y creo que, que nunca me han dejado sola. Y que ni te dejarán y que vamos a ser todos testigos de cómo sigues creciendo. Muchísimas gracias. Ay, gracias a ustedes. Listo. Gracias.